Vine a alabar a Dios Vine a alabar a Dios Él vino a mi vida en un día muy especial Cambió mi corazón en un nuevo corazón Y esa es la razón por la que digo que Vine a alabar a Dios Vine a alabar a Dios Vine a alabar a Dios Vine a alabar su nombre Vine a alabar a Dios Vine a alabar a Dios Vine a alabar a Dios Vine a alabar su nombre Vine a alabar a Dios Vine a alabar a Dios Él vino a mi vida en un día muy especial Cambió mi corazón en un nuevo corazón Y esta es la razón por la que digo que Vine a alabar a Dios 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 lord